En este momento todos los líderes deportistas, independientemente de que esta sea su profesión, se encuentran recibiendo una capacitación para saber cómo brindar adecuadamente una actividad física a sus grupos o comunidades. La educación física digamos que reúne todos esos otros componentes. El programa Por Salud Más es un programa que impacta todos los 125 municipios del departamento de Antioquia, en mi caso específico pues yo acompaño los 23 municipios de la super región del suroeste y durante este año ya hemos tenido la posibilidad de llegar a 13 municipios, entre ellos Urrao. La Administración Municipal y la Dirección de Deportes con el apoyo del programa Por su Salud Muévase Pues, le apuestan a la salud con cada aporte positivo y constructivo. El propósito, avanzar en el campo de la actividad física, el deporte, en beneficio de la comunidad. Bueno, el objetivo principal de esta capacitación es brindarles herramientas a los líderes, tanto urbanos como rurales del municipio de Urrao, para que ellos puedan replicar con sus comunidades. Los conceptos básicos, claros y así que las personas se hagan beneficiadas en su condición de salud. Los promotores de deportes del municipio brindan atención en salud y recreación a sus distintos grupos poblacionales, de una manera segura y agradable. Pero al mismo tiempo deben recibir varias orientaciones a medida que avanza el tiempo, por eso estuvieron preparándose de adquiriendo nuevos conocimientos. Es importante que los líderes aprovechen este tipo de capacitaciones para que puedan saber cómo mejorar la cultura y el deporte en su localidad. Bueno, aparte de adquirir los conocimientos, poder informar bien a las personas que van a desarrollar el deporte o que van a participar en una ciclovía, de una caminada, qué es lo que se debe hacer antes, durante y después de cada una de las actividades. El programa Por su Salud, Muévase Pues, fueron los encargados de realizar el taller que duró cuatro horas, enfocado en enseñarle a los líderes deportistas en cómo evaluar las falencias y capacidades de sus deportistas y también en diferenciar entre ejercicio, actividad física y deporte. Informo para Noticias Aupur Televisión, Azmilay Ramírez.